Patriotas Furiosos Hola, hola Patriotas, bienvenidos a este nuevo programa de los Patriotas Furiosos. En medio de esta crisis sanitaria, hay un tema que se está empezando a hacer cada vez más potente y es el gran desempleo que está experimentando nuestro país. El desempleo en Chile llega a su nivel más alto en 10 años y la informalidad, es decir, la forma de obtener recursos en cualquier tipo de trabajo, se dispara de manera absoluta. El Instituto Nacional de Estadísticas, INE, informó este viernes los resultados de la encuesta nacional de empleo correspondiente al trimestre móvil enero-febrero-marzo de 2020. Conforme al organismo, la tasa de desocupación nacional fue de 8,2%, incrementándose en un punto porcentual. En 12 meses se trata del registro más alto en 10 años de cuando en agosto del 2010 este indicador anotó 8,4%. También se señala que en el registro previo correspondiente al trimestre de diciembre-enero, diciembre-febrero, el desempleo fue 7,8%, marcando un aumento de la fuerza de trabajo y de los desocupados cesantes, más aquellas personas que buscan empleo por primera vez. De acuerdo a la información recogida por el Instituto Nacional de Estadística, en este último reporte los ocupados totales tuvieron un alza del 0,7% en 12 meses, destacando la variación de los asalariados informales de 16,9% y formales 0,3%. Esto que acabamos de escuchar, sin perjuicio que representa cifras alarmantes en cuanto a la desocupación, considero que no es real y que la crisis en cuanto a empleo es muy superior. Bueno, basta hacer un pequeño ejercicio. Entre las personas que ustedes conocen, ya sea directa o indirectamente, a través de familiares, en fin, hagan una especie de catastro y se darán cuenta que hablar de un 10% de desempleo actualmente en Chile es una fantasía. Hay mucho más personas que están sin empleo en este país. Son demasiadas, son incontables. Y estas estadísticas que realiza, por ejemplo, el INE, son absolutamente mentirosas. En Chile, actualmente, hay una desocupación muy superior al 10%. La gran mayoría de las personas están en estos momentos sin trabajo. Por ejemplo, las personas que trabajan en retail, en comercio. Pero, dénse cuenta ustedes que la gran mayoría de las personas de clase media, baja por así llamarla en cuanto a recursos, no por una definición social, sino que en cuanto a los recursos que ganan, trabajan, por ejemplo, en el área de retail, es decir, en las ventas, en las tiendas, en los negocios. Consideren ustedes, por ejemplo, que están todos los muebles cerrados. ¿Cuántos miles de personas trabajan ahí? Consideren también que hay pequeñas empresas de retail que están absolutamente quebradas y cerradas. Muchas. Consideren, por ejemplo, que en comunas como Santiago, donde la cuarentena ha sido prácticamente permanente, trabajan cientos de miles de personas. Consideren, por ejemplo, las personas que trabajan en los cines. Consideren, por ejemplo, la gente que trabaja, supongamos, los transportistas escolares. La gente que trabaja en los restaurantes. Podríamos citar una enorme cantidad de ejemplos más que nos hacen entender que este 10% que señala el INE como desempleo es absolutamente, no sé si mentiroso, pero irreal, no es real. No se basa en el día a día de las personas. Es como mirado desde las nubes, como analizándolo desde cifras que son absolutamente frías y no reales. Pero tras cada punto de estos que en el INE se pretenden representar como cifras frías, hay un enorme sufrimiento. Hay cientos de miles de personas chilenas que actualmente no están cobrando un sueldo, por ejemplo. En medio de esta crisis absoluta económica que cada día se va a ir acentuando más, hay sectores que están atacando de forma bastante virulenta y no solamente de la oposición al gobierno, sino que dentro del sector oficialista al presidente Piñera porque manifestó su intención de no hacer definitivamente el plebiscito. Y personas, por ejemplo, como lo he comentado en otros programas, de la oposición principalmente, pero también dentro del área a la derechista, o sea, de las personas que se suponen que son del gobierno, están diciendo que en el fondo el plebiscito hay que hacerlo porque es algo que está comprometido y la democracia, como decía José Miguel Insulza, cuesta un poco. Porque recordemos que para José Miguel Insulza más de 30 mil millones de pesos es un poco. Entonces acá uno empieza a pensar y se da cuenta que mientras la crisis económica no afecte al sector que toma las decisiones en este país, específicamente a los parlamentarios y a todas las personas que se están diciendo que sí o sí el plebiscito tiene que ser, mientras la crisis económica no los afecte a ellos, ellos van a seguir en su burbuja, en su mundo de fantasía, en su mundo color rosa, diciendo que hay que seguir adelante porque la democracia vale y hay que pagar los costos. Pero cuando uno va a los casos específicos de estas personas que están sin trabajo, que están desesperados, que son chilenos que tienen los mismos derechos que tienen ellos a tener un trabajo y a tener un sueldo a fin de mes y que simplemente no lo van a poder tener porque las empresas donde ellos trabajaban fueron cerradas, porque las empresas donde ellos trabajaban quebraron, ya sea por la crisis sanitaria o anteriormente por la crisis de los terroristas que atacaron Chile a partir del 18 de octubre, por cualquiera de las dos razones, actualmente están sin trabajo y no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a tener un trabajo. ¿A dónde esas personas que han perdido su trabajo, que son chilenos, como todos nosotros, van a tener oportunidad de obtener un trabajo, van a poder salir a buscar un trabajo, siendo que están, por ejemplo, todas las tiendas de retail, las fábricas, casi todas cerradas? Y en ese escenario de crisis absoluta, de carencia absoluta de recursos económicos por parte de las familias chilenas, la gran mayoría de los políticos de oposición y también algunos de supuesta derecha, pero que son caballos de Troya, como Mario Esbordes, por ejemplo, insisten en que el plebiscito debe ir sí o sí. No entienden, porque ellos obviamente tienen su trabajo asegurado, tienen sus ingresos asegurados mensualmente, los diputados, los senadores, siguen cobrando millones, siguen aumentando los recursos en sus cuentas de ahorro y no tienen problema para llegar a fin de mes y cobrar un sueldo con el cual puedan mantener, por ejemplo, a sus familias, mantenerse ellos mismos, mantener su mismo sistema de vida, los políticos. Entonces, desde esa perspectiva, ellos dicen no, gastar 30.000 millones de pesos más hay que hacerlo, porque la democracia cuesta un poco, como decía José Miguel Insulza. Entonces, acá es donde nosotros queremos decir que no va a lo mismo en el país que estamos viviendo actualmente Chile, que está afectado por una crisis sanitaria y económica, donde hay cientos de miles de chilenos sin trabajo, no va a lo mismo gastar 30.000 millones de pesos. Y no hay que hacerlo, bajo ningún punto de vista. Sería un insulto absoluto, una negación absoluta, el sufrimiento que están experimentando cientos y miles de chilenos que están sin recursos en estos momentos, mientras los políticos que actualmente siguen ganando los millones y millones de pesos que son sacados de los impuestos de todos los chilenos, ellos dicen desde allá, desde la altura, casi desde el Olimpo, que el plebiscito tiene que ir y que es 30.000 millones de pesos para ellos es un costo que hay que asumir. Es fácil, señores políticos, por decirlo de una forma decente, hablar de que no importa gastar 30.000 millones de dólares, 30.000 millones de pesos, perdón, en, no sé, en contra de la inversión, de las grandes inversiones que se podrían hacer con esos 30.000 millones de pesos, por ejemplo, en ayudar a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, ayudar a que el país vuelva a producir y a ponerse en pie después de la crisis sanitaria, es fácil para ustedes decir, no, que se gaste esa plata nomás en un plebiscito, porque a ustedes finalmente no los afecta, porque ustedes, en crisis, habiendo crisis o no habiendo crisis, siguen cobrando mensualmente, por ejemplo, en el caso de los congresistas, más de 10 millones de pesos, mientras la gran mayoría de los chilenos no está recibiendo ni siquiera mil pesos de sueldo. Queridos patriotas, si Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, lo permite, nos estamos viendo en un próximo programa. Que viva la patria chilena hoy y siempre. Patriotas Furiosos Creador del cielo y de la tierra,